Muy buenas, voy a hacer un temita de Antonio Vega, se llama El sitio de mi recreo, me espero con guste. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisa en infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz junto a las semillas de un cielo azul? Volveré hacia el lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, y son sus manos en mi peor, de nieve, huracán y abismo, y el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo voy a bailar, y con el escenario hay de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, y son sus manos y en mi peor, de nieve, huracán y abismo, y el sitio de mi recreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!